Es un giro totalmente de 190 grados, es otra vida, otra etapa, dar el ejemplo a esa pequeña criatura que viene detrás de ti, es muy duro, es muy duro. Pero nosotros con amor y paciencia, con el ejemplo que tenemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, creo que podemos sobrellevar lo que es ser mamás. Esto es completamente diferente, porque para estar parada aquí en la intersección es otro tipo de carácter. Tenemos que ser un poquito más drásticas y más duras al momento de dirigir el tránsito para que el usuario comprenda lo que es la viabilidad del tránsito. Y ya pues como madre es diferente, como madre tienes que ser un poco más amorosa, más pasiva, más paciente, porque hay que saber educar a su gente. ¡Gracias!